jajaja hay que hay un debate hay un debate hay amigos que situaciones pasan acá en el canal Xochaping y sus integrantes cuando miren mi cara así va a andar torcida y vas a decir de las 6 de la tarde empiezo a ver para atrás no y de veras yo me tuve que inyectar Charly me llevó en lo que estabamos ahí en la clínica y Charly me dijo que pasara mejor a consulta le dije yo que mejor no que mejor me iba a inyectar lo que yo me he inyectado en las otras ocasiones se te alteraron los nervios y es como dijo alguien es lógico pero yo digo que si ella no hubiera reaccionado así también hubiera sido malo porque ella la sacó su enojo lógicamente digamos que se desahogó porque si no siento yo que hubiera sido se lo hubiera aguardado entonces hubiera sido peor porque como recordaste que un caso de esos digamos prácticamente queda la mamá verdad? porque así es entonces quiera que no saber el impacto que le causó le causó ayer ya no platicamos de cómo se sentía Carmen como persona por la emergencia que pasó pues la de Damián también la morena creo que vio todo el video de la Carmen yo lo vi completo es que como yo estoy suscrita al canal de ella pero hoy me comparte mi video usted también va una vez así dijo no lo compartió es que tengo una idea pero todavía no se ha ejecutado yo esperando estoy todavía aquel día dijo algo también va pero ya no se aclaró conmigo ya ni lo hizo es que tengo una idea pero no se ha ejecutado de repente la ejecutamos por ahí eso de repente ya me desmotivo ay 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 pues si entonces amigos así está la situación mejor me quedo muda yo mejor se queda muda hay que tenerle miedo los mudos ahí está el platicamos nosotros cuando vimos eso el se ve bien tranquilo y trabajador trabaja porque como lo pelean lo pelean por trabajador si es pila para trabajar y todo y increíble pero bien educado es que yo como le digo yo los patojos él trabaja pero media vez él ya va allá donde la muchacha ya no él como que si se hipnotiza ese es el problema él está en un momento en la etapa amorosa que no pero se cegó y yo como digo todos cometemos cagadas se puede decir acá porque como dicen el mal ejemplo se lo di yo y pues si verdad lo acepto que yo fui su mal ejemplo pero como he dicho verdad yo me he yo me he metido al papel de de madre ajá y como dicen verdad habemos madres irresponsables y pues yo no me considero una mamá tan dejada de una vez si pues porque yo en lo que ustedes han visto va a estarle echado ganas y como se los estaba diciendo hace rato he procurado en que ellos tengan lo que es su estudio es la mejor herencia que les pueda dar Carmen si para que se puedan defender más adelante y obligados más que todo carmen y en qué momento te enteraste vos del embarazo de o sea desde hace cuánto tiempo digamos como fue hace como 15 días o sea que recientes que te enteraste vos si fue para el día del cumpleaños del hijo de mi hermana de Neita ahí le soltó de las ojos ajá pero no me lo dijo Jaime no pues yo ya como te había dicho verdad en el otro vídeo de que yo tenía así como esa espinita en la que dije yo puede pasar algo puede pasar porque como ya había visto el vídeo del otro canal dije yo posiblemente sea cierto ajá porque como dicen la culpa fue mía también y lo admito verdad porque ambas de ambas señoras pues se puede decir en este caso la señora no no hizo por ponerle un alto a mi hermano y pues yo no hice por prohibirle ir allá porque yo yo ya se lo había dicho meses atrás pero no me hizo caso ajá ajá y eso de que venga ella a que hacerme quedar mal pues no sé por qué lo hace verdad quieren hacerte quedar mal porque como le dije yo yo fui a su casa hace como 10 días ajá después de que yo me enteré porque yo sé el que un embarazo no es no es un juego un embarazo no es un juego y como se lo digo yo no de mi parte pues yo en ningún momento hice por negarlo porque yo sé que él es el novio de la muchacha ajá él es el novio de la muchacha y como le digo yo pues que bueno bienvenido entonces a trabajar papito le dije porque lo mismo le dijo christian si algo que yo me quedé con la inquietud ayer jate carmen vos decías de que no estabas despreciando a esa familia ajá pero por qué motivos lo decías porque como te digo yo no sé en que que vaya a pasar más adelante verdad pero como te digo por qué razón la señora no lo tenía oculto y como dentro de todo eso hay tantas conclusiones ajá hay tantas conclusiones pero yo yo como persona dije yo será que ellos están craneando algo si pues o van a hacer hacernos quedar mal de que tal vez nosotros lo despreciamos o que el patojo no se va a hacer cargo y con esa paja va como lo más común es que el hombre no se haga cargo de sus hijos ajá y yo eso se me vino a la mente va no es que lo esté asegurando pero yo me lo imaginé como persona y dije yo tal vez ese es el plan de ellos y por esa razón no lo quiere andar a conocer si van si esta duro esta bastante difícil esta bastante difícil y como hablábamos el día de ayer con el charly y alfonso así como yo le hice ver verdad de que si él tuviera una su hija como va a permitir de que el novio llegue a dormir con él si es como por ejemplo yo tengo mi hija yo no voy a permitir de que de que alguien duerma ahí con solo que me digan suegro me pongo bravo ahora ahora ya que lleguen ahí va por ejemplo eso es lo que tiene que ver mucho también con los padres digamos que si yo tengo una hija va yo no voy a permitir siendo menor de edad de que llegue el novio a quedarse a la casa y con ella todavía se pueden pasar muchas cosas entonces también es irresponsabilidad porque llegarla a ver podía a la casa estando presente ellos pero ya llegarse a quedar también se le hubiera puesto un alto mira papito aquí no te puedes venir a quedar va si definitivamente pero no pasó eso va como dice el alfonso sea mayor o sea menor la casa se respeta se respeta pues cuando la familia tiene cierto grado de como te pudiera decir yo de de respeto de privacidad también verdad pero bueno ahora ya ahora se sabe de que se puede suponer de que si es hijo de jaime en 100% porque hasta con antojo estamos por ahí ya cosas ácidas se le están antojando cosas yo hablé con jaime verdad y le dije yo de que él juntarse con la patoja no podía no pues porque como dicen por ahí a veces uno no se informa pero en este caso pues ya nos informamos de que no que no se puede ya estamos empapados dirían por ahí ajá hablando con la la señorita verdad de de la llamada así es pues ella nos hizo saber verdad de que así como en ellos no no puede existir un un matrimonio un hogar por el momento por el momento por el momento solo hacerse cargo nada más hacerse cargo pasar la pensión alimenticia en este caso prácticamente ajá y lo del parto a la madre tiene que trabajar macizo ahorita jaime y lo creo que no tiene un trabajo fijo porque realmente no él no tiene trabajo fijo fijo a él ha trabajado con nosotros pero a veces pues se quedan como pausados va entonces ahí jaime lo tiene las obras no son de todo el mes de todo el mes sí todo el tiempo sí sí ya se practicamos ayer actualmente con él porque me lo encontré ajá y eso le decía que ahora tenía que buscar su trabajo fijo ah porque pues imagínate que van a hacer gastos fijos exactamente y otra tiene que pensar ya en para llevarla a la hora de su parto más de que sea con cesárea un ejemplo porque nunca sabe uno cuánto se va a gastar estamos haciendo cuenta que de 6.500 en adelante hasta los 10.000 puede necesitar en un parto de cesárea sí incluyendo la cesárea dependiendo del horario también de parto y el horario ah sí pero yo considero que teniendo 10.000 para el parto es una buena cantidad suficiente porque después del parto vienen otros gastos sí ya y ahorita no tiene planes de buscarse otro empleo ah es que cuesta encontrar trabajo vamos sí porque en una finca no le dan no le dan en una finca no le dan no le dan es que eso es lo que vamos no le dan es que eso es lo que vamos es que es difícil para él ahorita es difícil porque no le dan en una empresa es una empresa es una empresa caral y si va a trabajar así por días no le pagan mucho y es más tarde 50.75 ayer estuvimos hablando acerca de que le podíamos conseguir algo aquí dentro del equipo de trabajo ya de los que nos dedicamos a crear contenido va porque como todos somos un equipo incluyendo los albañiles sí porque ellos hacen el trabajo que nosotros no podemos hacer la construcción todo eso nosotros no lo podemos hacer y esos proyectos se generan gracias a la creación de contenido que nosotros hacemos entonces los albañiles pues son parte del equipo de trabajo pero en caso de que se anime y quiera tener su trabajito más estable pues puede hacer que lo traslademos para acá o como lo mira la carmen también pues por mí está bien verdad ya sólo es cuestión de que él acepte y que él quiere echarle ganas también a como se trabaja aquí sí pues porque eso ya tenía tiempo de cuando el tono me lo dijo también ajá sé por qué no mete a su hermano al canal yo creo que salió en un vídeo también en donde yo les dije a ustedes de que de que era bueno que él aprendiera trabajitos así con diferentes personas creo que sí ajá salió eso en un vídeo creo yo cuando estábamos hablando eso con con vos y el tono y le dije yo que era bueno verdad porque él va aprendiendo en el camino trabajos diferentes diferentes trabajos pues sí porque es importante porque como te digo va aquí no hay en nuestra familia pues sí hay un hombre de que trabaja en el campo que es cristian pero está en un lugar este lejos pues ajá como decir él está en patulúl y pues para que él vaya a trabajar con él pues tampoco lo permiten porque como él es menor de edad sí ni siquiera por ayudante y todo eso verdad pues es que tienen sus reglas lo que son las fincas bananeras y ahora ya no permiten eso va ajá no por los problemas que han tenido de sorpresas ajá ok pues bueno esas son las cosas que están alcanzando acá con Carlos y él no dijo nada en el vídeo jajaja no fue? no dijo nada callado no 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 si no no No, no, no. No, no, no. No, no, no.